¡Suscríbete! En fin, no nos interesa eso, ¿vale? Vamos a pasar por montones de nuevos detalles sobre Stasis, Beyond Light, nuevo gameplay exclusivo y no me refiero a lo de ayer, también el tráiler de ayer pero en español, también un nuevo artículo de Stasis, el esta semana en Bungie y otras montones de noticias que fijo os interesarán y de las que fijo algo os habéis perdido, así que soy de Wild Gamer y estas son las noticias de Destiny 2. Tenemos muchísimas noticias, demasiadas, ¿vale? Así que antes que nada vais a ver el tráiler por separado, ¿vale? Os subí el, bueno, pedazo de directo que hicimos revelando, o sea, reaccionando a la Gamescom, ayer al completo si queréis echar un vistazo, pero vamos a pasar directamente por el tráiler en español, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y continuamos con las noticias. PEGI 16 Las compuertas están abiertas, la oscuridad está aquí. En el interior Está la fuerza para controlar la oscuridad Concentra tu poder Déjalo crecer Nuestra lucha no ha terminado Provención de la oscuridad ¡Que vengan a ti! ¡Es su destino! ¡Uno tras otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar nos resumen lo que han revelado hoy, dicen Hoy, durante la Gamescom Virtual, hicimos un repaso en profundidad y os presentamos las subclases Cazadores Fénix, Titanes Gigantes y Hechiceros Domina Sombras. Hay mucho que asimilar. ¿Cómo funcionan las nuevas granadas? ¿Y los ataques cuerpo a cuerpo? ¿Qué son esas cosas que acaba de lanzar el cazador? Hoy, esto solo es el principio. En fin, quería hacer un poco de intro, ¿sabes? A todo esto. Pero vamos directamente a lo importante. Así que, antes que nada nos dicen que durante las próximas dos semanas nos revelarán aún más detalles a través de los comentarios de los desarrolladores y actualizaciones en la página de Bungie Stasis, por la que enseguida pasaremos, ¿vale? Ahí nos dan fechas de aún más revelaciones que comenzarán desde el 1 de septiembre, es decir, en apenas unos días. Antes, pasaremos por el adelanto temprano de las notas del parche de la actualización 2.9.0.2, que nos confirman que no llegará a destinos hasta el 8 de septiembre, pero nos quieren traer un adelanto temprano de las notas del parche, de algunos cambios y correcciones que llegarán con él. Para empezar, en cuanto a la página de producto de la camiseta de solsticio de héroes, brillos para diseños, nos dicen que poco después de haber comenzado el solsticio, se dieron cuenta de que poco tenía que ver el diseño que aparecía en el icono de paquete de solsticio para la armadura universal con el diseño real en el juego. Y tras investigar dicho error, llegamos a la conclusión de que la diferencia era demasiado grande. Hemos revisado la intensidad del brillo de estos diseños y mejorado su apariencia en el juego para que sea lo más parecida posible al icono. Luego, en cuanto a los nodos del sueño, dicen que con los detalles adicionales en el almacén de contenido de Destiny, están viendo a muchos jugadores que vuelven al contenido de los primeros años de Destiny 2. Algunos buscan triunfos y otros se centran en las recompensas. Una de las recompensas es el emblema único que se desbloquea tras conseguir todos los nodos del sueño disponibles que llegaron con el DLC Estratega de Destiny 2. Debido al modo en el que se crearon estos nodos del sueño, no podemos eliminar del todo la posibilidad de sufrir frecuencias de anulación duplicadas. Pero estamos mejorando el sistema para reducir exponencialmente la posibilidad de obtener estas duplicaciones. Os dejaremos algunos consejos que os pueden servir para evitar estas duplicaciones. Para empezar, nos dicen que a la hora de combinar tallos de resonancia, es poco probable que la frecuencia... Bueno, aquí podéis leerlo, podéis pausar un segundo el vídeo si queréis echarle un mejor vistazo, ¿vale? Pero vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Como os digo. Ahí tenéis la respuesta, para no centrarnos mucho en ello. Dicen, en otro orden de cosas, el equipo ha creado una especie de protección contra la mala suerte para los nodos del sueño, pero se ha comenzado el proceso desde cero. Así que, bueno, básicamente, intentaré mejorarlo en adelante, pero por ahora nos da esos consejos, como os digo, podéis leer en el artículo o parando un momento el vídeo antes. Pasando a cambios y correcciones, nos dicen que están arreglando un error por el que los efectos de aparición se detenían en gambito. También un error por el que apuntar con la mira con el diseño del pase de temporada fría negativa, era diferente al estilo predeterminado del arma. Luego, espadón de Redrix ahora estará disponible para obtenerlo en colecciones. Estará bloqueado y no será una opción de recompensa la primera vez que se complete la aventura del espadón. Luego, la araña comenzará a ofrecer tres contratos de operaciones se busca, semanales, empezando con uno. Y también están arreglando un error que evitaba que se activase la ventaja exótica en el fusil de fusión despedada. Por cierto, eso de que añaden tres nuevos contratos al araña, interesante, ¿vale? Que lo hagan ahora y no en año 4, cuando supongo que harán aún más cambios al resto de cosillas por ahí. Pero interesante saber qué añadirán esos otros tres contratos de ese busca. Finalmente se despide diciendo, el verano se está apagando, bla, 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 bla. En fin, habrán aún más revelaciones muy pronto y de hecho vamos a pasar directamente al artículo de Stasis. Por ahora no lo han traducido, pero tendréis link abajo en la descripción y espero que no tarden en traducirlo. De todos modos, hay poco que no os digan, pero lo más importante son las fechas en las que nos dicen que darán más detalles sobre estas subclases. Aquí también podemos ver a la desconocida, looking good, badass, badass, sí. Y nos dicen, bueno, la verdad que no es que nos revele mucho, ¿vale? Aunque sí que nos dicen que tendremos que trabajar con la misteriosa desconocida Exo para poder manejar este nuevo poder antes que Eramis, la que el de la oscuridad. Bueno, la verdad que está guay la descripción, pero bueno, ya le echéis un vistazo en español si os interesa. Pasando a lo importante, nos hablan de el campo de Stasis, ¿vale? Que es esto que veis aquí y que parece que lo crea el hechicero cuando lanza una granada con esa lanza que tiene. Me parece que es con la lanza con la que lanza las granadas o quizás es el cuerpo a cuerpo que tiene ese efecto, no lo sé. Pero es así cuando crea ese campo, por lo que hemos visto en otro gameplay. Y como veis, congela a los enemigos dentro de ese campo de Stasis. Entonces, luego está este otro de aquí, ¿vale? Que básicamente permite congelar directamente a los enemigos con unas granadas. Y de hecho me parece que casi son todas las... estos son todos granadas, parece. Esta es la que congela en un área, esta es la que congela directamente tras impacto. Y esta Shattered, ¿vale? Es la que hace que te puedas cargar básicamente a los que están congelados, ¿vale? Con los golpes. En fin, esto me parece que el estado último es un poquillo difícil de explicar ahora. A menos que simplemente se refiera a eso. O sea, congela, congela y rompe. De todos modos, aquí viene lo importante. ¡Ay! Por cierto, no sabía que se movía así la web. ¡Wow! En fin. El 1 de septiembre sabremos aún más sobre cómo funciona la subclase de Stasis para Hechicero en particular. El 3 de septiembre, dos días después, aprenderemos aún más sobre los detalles de la subclase Stasis para Tital. Y finalmente el 8 de septiembre aprenderemos aún más sobre el Cazador y Stasis. Así que apuntaos esas fechas y estad atentos aquí al canal para cubrir todas esas noticias desde el día 1. Dicho eso, aún hay más noticias, así que aquí no nos paramos. Ahora de fondo, estáis viendo el nuevo gameplay exclusivo que han lanzado con este kit de prensa junto con otro montón de imágenes por las que enseguida pasamos. Pero aquí podéis ver en movimiento, ¿vale? En plan el Europa, ¿vale? Y por cierto, podemos apreciar varias cosas como los NPCs de antes, que por cierto, veréis mucho mejor ahora en detalle en las imágenes que os estoy comentando. Y bueno, podríamos parar un montón de estas imágenes para observar mejor los entornos, el cómo funcionan estas subclases. Pero en cuanto a novedades, novedades, no es que nos perdamos, ¿no? Aquí vemos, por cierto, el sin tiempo para explicaciones, también esas nuevas cavernas Vex. Seguimos sin saber del todo qué onda con los Vex aquí, pero fijaos con esas pedazos de instalaciones que se han montado ahí y en las que también están los caídos, como veis. Pero bueno, os voy a dejar disfrutar del resto del gameplay para que escuchéis el sonido, ¿vale? No os voy a molestar mucho más. Y si queréis pausarlo, reducirlo, es decir, ralentizarlo, pues vaya vosotros disfrutando. Y si queréis pausarlo, pues vaya vosotros. Y si queréis pausarlo, pues vaya vosotros. ¡V cardajo! Y si queréis pausarlo, pues vaya vosotros. ¡Vad, vay bolcasting! Solverme tea, día pablo, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 4, né? ¡Vad, vay bolcasting! Ahora además de ese pedazo de trailer Tenemos estas pedazos de imágenes en 4K Que estáis viendo en el fondo en pantalla Podéis pausar un segundo si queréis verlas mejor Vale, o sea, he pasado muy rápido al principio Pero están muy pero que muy guapas Y o sea, podéis usarlas de wallpaper fácilmente O sea, las he subido todas a mi Twitter Vale, así que podéis echarle un vistazo Aquí por cierto vemos todas Las nuevas armas de Europa Bueno, puede que haya más Es decir, aquí vemos la pistola Este fusil explorador creo que es Automático Este, oh, espera Igual este es pulsos y este explorador Lanzacohetes Y bueno, creo que me pareció ver algún callón de mano Así que es posible que no estén todas Pero vemos la mayoría Vale, también aquí vemos otro screen ¿Cómo molan los nuevos cascos? Hay que decir, ese efecto está muy mal Esta por cierto es como la sala Donde nos encontramos con los NPCs Y con NPCs me refiero a... Ahora aquí tenemos algunas imágenes de Stasis ¿Vale? Los efectos que causa alrededor de los enemigos Cuando los congela También cuando los fragmenta Fijaos la de fragmentitos que hay en todas Las pinches partes En fin, también vemos Está muy guapo la verdad Pero bueno, como os digo Si queréis podéis pausar un momento Para apreciarlo aún mejor Tenemos la nueva subclase del cazador La cual pinta muy guapa Y por cierto la veréis Bueno, ya veis Me callo ya con eso Pero sí, están muy guapas Como os digo podéis checar mi Twitter Para verlas más al detalle Si queréis descargar cualquiera Para usarla de wallpaper O verlas en 4K ¿Vale? Pero bueno, aquí hemos pasado ya por Todas las imágenes de Stasis Por cierto, este efecto mola un huevo Porque es cuando activa la super Está bien nice Y finalmente tenemos esta última carpeta Con algunas imágenes de exploración Varias de Europa Y por cierto Son bastante impresionantes O sea, aún creo que no nos han dado detalles Sobre, es decir Alguna comparación Sobre qué tan grande es Europa En comparación con Yo que sé Con la luna Que tenemos actualmente en Destiny 2 Por ejemplo Así que aún no sabemos Qué tan grande será Pero la verdad que pinta Impresionantemente grande Con zonas muy Pero que muy amplias Como habíais visto en el gameplay En el que parece un desierto nevado ¿Vale? A diferencia de La mayoría de entornos de Destiny En los que suelen haber Al menos dunas Con las que cubrir ¿Sabes? De todos los modos Ah, por cierto Aquí sí hay que apreciar Estas imágenes de aquí Este es el campamento Donde nos reuniremos con Eris La desconocida Y el nómada Al menos por un momento Estas ya las hemos visto Aquí los veis Chilling Eris con su roca Bueno, ahí vamos Por cierto Vamos sin saber Qué es la ballena roja De aquí No creo que sea Solo la oscuridad Es decir El poder de la oscuridad De la estasis Pero da igual Eso es por otro vídeo Aquí veis La desconocida Eris El nómada Con unas radios Escuchando music Chilling ¿Vale? Este fuego No creo que dure mucho En las temperaturas En las que estamos Aquí No pasa nada No pasa nada Aquí están posando Los guardianes Ahí Bien nice Ahí están Adentrándose En la cura Que hemos visto Probablemente La que habíamos visto Antes Desde el interior Aquí vemos Estas instalaciones De a saber Pero fijo Que hay algo importante Aquí Todos modos Como os digo Estamos pasando Rápidamente por ellas Si queréis Podéis pausar Un segundo Para echarles Un mejor vistazo O pasados Por mi twitter Para verlas Ahí directamente ¿Vale? Pero ya voy a terminar De pasarlas Así un poco A lo rápido Y terminamos Con el vídeo Para no hacerlo Exageradamente rápido Dios Mira como mola Este plano Este plano Está demasiado En fin Guardianes Con esto Terminamos El vídeo Como os he dicho Podéis checarlo En twitter Y nada más Bueno sí Pronto Chur ¿Vale? Al menos Y muchas más revelaciones Empezando el 1 de septiembre Así que atentos al canal Suscribíos Campanita Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau